Un grito de guerra! Verde! Verde! Tu estas muerto no? No jod- Que paso? Que paso aquí? Esta dañado el auto eh? Espera un poco, espera un poco Izquierda, tenés a un auto en paralelo, viento izquierda, libre, libre Se rompió la suspensión Lo que se transforma, la chuyra es una casa Ella, lo que se transforma Un poco de raro, el derecho de arca Valle vemos Un rato, un poco de ruido La hija es el vuelo Para toda tu ruido, se transforma Un poco de ruido, el día No lo sé, el día No lo sé, el día El día de la de la terra Hay un pastor Se da un montón Por Gereza El día de la tierra Ahora vamos a escuchar el switchback. ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god i will take him out next time gonna save this one right side clear on the right okay that was our stop and send although no it's never stopping because i actually stayed on the track from the exit so god dude how is that possible in these cars what a timing dude looks like your car is toast you'll need a tow back to pick mine oh 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 No es tu caso, hermano. No es tu caso, hijo. No me preguntes cómo, porque no lo sé. ¡Oh, la que acabo de esquivar! Se han matado varios, tres o cuatro delante. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Go for it! ¿Qué estás haciendo?! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¿Qué estás haciendo?! ¡No! ¡No! ¡Hey David, turn your mic down! ¡You're too loud, brother! ¡I can't, I can't! ¡Oh, we got trouble! ¡Fuck me! ¡Holy shit! ¡Scared the damn jesus out of me! ¡I don't know who he hit, but that was Blake! ¡Here comes Bo Perry now! ¡Oh, Motias into the side of Cozy! ¡They're beating him, Megan, back there! ¡Oh, Bo Perry gets turned! ¡Holy shit! ¡What a damn wreck! ¡They are 4-1, 5-1 for the lead! ¡Here comes Alec Martinez! ¡Holy shit! ¡Big wreck behind him! ¡Alec Martinez wins it! ¡Holy shit! That was something. Yep. Malolo is slow on the outside. I've had. He's in the wall. He's in the wall. That's spinning, check, 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 check. Oh my god! I- What the fuck was I to do? Absolutely nothing. Was that the whole track? Dude, dude, dude. You're not even damaged. I know. He's trapped in turn 3.